Hola si son tuve, estamos en un nuevo video para el canal y en el video de hoy nos encontramos en una nueva parodia en Fortnite, parodia de jugadores 4, vale chicos Hoy estamos en un nuevo reaccionario, ya sabéis que hice uno hace poco reaccionando a parodia de jugadores 3 y 2 Y si queréis una quinta parte solo tenéis que petarlo a like si yo reaccionaría a la siguiente parte, como ya sabéis, de Pablo Anima Dicho esto, espero que petéis el botón de like si vamos con lo que viene siendo el video que dura sus 6 minutitos Tipos de jugadores en Fortnite La voz es que es buenísima Perdón, en Fortnite En Fortnite Aunque si tú le decís Fortnite, no me muerto para nada No te voy a discriminar por eso, o sea, puedes ver este video también Vale, vale, gracias El Fortniteianos Hablemus Dame paciencia a Dios ¿Ese quién es? ¿Por qué no se callan un poco? Ah, ese de yo, no callo, yo no callo Trataré de controlarte con este tipo de jugador Ah, cierto, quizás algunos no entiendan el idioma latín Pero tranquilos, yo les hago la traducción La palabra Fortniteianos proviene del idioma latín, que significa jugador de Fortnite Al igual, la palabra Hablemus, que también proviene del idioma latín Y que significa, conversemos a... 100% real lo fey pone ahí, el diccionario, tío Diccionario latín fake, y por abajo, 100% real lo fey Tu diccionario inútil para momentos útiles Y que al unir estas dos palabras, su significado es Jugador de Fortnite que nunca se calla Ah, y por cierto, ya que los estoy culturizando un poco También deben saber que últimamente su especie ha evolucionado su tono de voz A un tono bastante Pero bastante detestable Perdón, perdón nuevamente, lo siento No me pude controlar Hola, ¿cómo estás? La nueva de ti Yo me llamo Juan Ah, ¿qué tal, Juan? Pues, gracias por preguntármelo Yo estoy muy bien Eso soy yo, ella no cae en Fortnite ¿A ti te gusta el Fortnite? Eh... Claro Qué bueno, a mí me encanta Hasta podríamos ser buenos como la de la guerra Quizás ganaríamos muchas partidas Y queríamos mejores amigos, ¿te parece? Ah, sí, claro Genial No, estoy contento, estoy deprimido Entonces voy a practicar mucho Para convertirme en un verdadero pro Y no fallarme jamás Mi querido futuro mejor amigo Suena un poco chistoso Pero me parece que lo seremos Entonces, vámonos, amigos Vamos a matarlos todos Vamos a convertirlos en un... Este jugador ha sufrido la espera de 5 delitos Pobre Pablo Sí, claro, como tú digas Y morirán ahora ¿Ya conseguiste buenas armas? Yo conseguí esta escopeta Muéstrame la que conseguiste Sí, la escopeta pisada Guau, qué suerte A mí nunca me ha salido la escopeta pesada tan rápido No se calla, ¿eh? Ah, no, sí, sí, sí Además es sistérico Una vez me salió Hace como un mes más o menos Ah, no, espera Voy a ver el calendario un segundo ¿Qué? Está cansado ya Va a ver el calendario Está loco Yo recuerdo que me salió esa escopeta pesada El día siguiente de su cumpleaños Así que mi mamá cumple... Ah, mucho mejor El viciado Son esos jugadores Que pasan todo el día en el juego Pero todo el día De eso tengo un montón de amigos O sea, terminan volviéndose locos Tal cual Pero son buenos Ah, quizás en esa casa haya algo Pero son buenos, ¿eh? No veo nada aquí Oye, ¿cómo hacen esas cosas tan chulas? Ya no se puede dormir tranquilo Si quieres loot Te recomiendo que vayas a otra casa Ya esto tiene nueve Hay alguien allá arriba Voy por él Va por él Cristian ¿Qué haces aquí? Ah, eras tú, Cristóbal Estás buscando un buen loot Sí, sí, estoy Pero... ¿Qué haces tú aquí? Ah, te estoy jugando a dudarme dentro del juego Ahora vivo en esta casa ¿Te gusta? Cristian ¿Estás quedando loco? ¿Quieres que te preste una scat? O una escopeta pesada Ah, yo quiero Pero... Y bafoca Sí, bueno, préstamela ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Y... Bueno, más o menos desde la última vez que jugamos Hace una semana que no sales de Fortnite ¿No te dijeron nada tus padres? Eh... Me dijeron que no les molestaba ¿Qué fue eso, Cristian? ¿Esa no era tu madre? No, no, no No, nada Seguramente necesitas ayuda para abrir una lata Sí, una lata de atún ¿Qué? Bueno, y... ¿Y el colegio? No vas más ¿Vas a quedar bruto? No me importa Pero seré pro Quiero ser como Lolito Pero Lolito no vive en el juego Entonces seré mejor Eh... Me han cerrado la madre ¿Quiénes están en el sótano? Me han cerrado la madre No, no, entendiste mal Mi mamá dijo que encontró la orelata Que soy Ah... Bueno, bueno, Cristóbal Ya debes ir Llévate esto y esto Pero yo escuché algo raro Allá abajo en el sótano Debió ser tu imaginación, Cristóbal Te estás volviendo un jugador paranoico Cuídate de eso No quiero un amigo paranoico ¿Pero seré yo? ¡Ah! ¡Cuerte, Cristóbal! Le tira Y la madre en el sótano El estratégico Es ese jugador Que planea cada minuto de la partida Ok, vamos a lutear para que ya... Ay, ay, de eso, eh No, espera ¿Qué pasó? ¿No te das cuenta? De hecho yo soy un poco estratégico Bueno, te explico rapidito ¿Sabes por qué nos lanzamos aquí? Y la verdad que no Porque aquí no hay una mierda Tranquilo, yo lo sé El plan es el siguiente Presta atención En esas casas Se lanza mucha gente Eso significa Que los primeros minutos en la partida Ellos tendrán que lutear rápidamente Y sí, claro, pelotito Claro Sos el único pelotito Que se tira acá Y yo el único pelotito Que sigue un pelotito Para tirarse acá Estoy mucho calado Porque no lo he visto Y estoy reestrenando esto Cuando sucede, ¿vale? Por eso no hablo mucho Ya queda un minutillo Y está bastante divertida, ¿verdad? Tengo su explicación Me gustan mucho sus falorias No, 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 espera Ya lo tengo planeado Te sigo explicando Después que luteen Van a enfrentarse La de básquet Y la otra, ¿cuál es? ¿Qué crees? Se trata de eso Déjame terminar de contarte el plan Continúo Después de enfrentarse Van a quedar muchas armas en el piso Y ahí es cuando comienza la partida Para nosotros Esperamos a que se alejen Y agarramos las armas Después podemos atacarnos Por la espalda Tendríamos el loot De los que murieron Más el loot De los que vamos a perseguir ¿Qué te parece el plan? ¿Adiós se fue? Míralo, míralo Míralo como corté Adiós Dios Y así quieren ganar una partida Si quieren una quinta parte Hoy sí que me la voy a jugar Si superamos los 100.000 likes Venga chicos Si superamos los 100.000 likes Tenemos también en nuestro canal Una segunda parte chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que de vuestro pedazo de like Que suscribáis al canal Que activéis la campanita Y todas esas cosas Y como ya digo Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Petar el botón de like Si queréis otra parodia O reaccionar a otra parodia Y sabéis como saca un tonto con intriga En el siguiente vídeo nos abrimos Adiós ¡Suscríbete al canal!